Vamos a la escena internacional y para ello vamos a recibir a Gerardo Laborde, Carlos. Así es, muy buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Verónica, hace minutos la Comisión Europea aprobó el estatus de candidato de Ucrania para integrarse al bloque europeo. El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró escéptico sobre la posibilidad de acordar que se destraben las exportaciones ucranianas a través del puerto de Odessa y siguen los intensos combates en Severodonetsk, en el Donbass ucraniano. Los ataques de las fuerzas rusas sobre la región de Lugansk en el este crecen día a día y provocaron en las últimas horas al menos seis muertos, según el jefe de la Administración Militar Regional, Sergei Gaidai. Los intensos combates y los constantes bombardeos impiden la evacuación de los 568 civiles refugiados en la planta química de Azot, en Severodonetsk, último bastión de la resistencia ucraniana en la ciudad clave para la toma del este del país. El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró escéptico sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para exportar cereales desde el puerto ucraniano de Odessa. Si bien dijo que está abierto a hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin para poner fin al bloqueo de las exportaciones, aclaró que no cree mucho en ese camino porque Putin no ha aceptado resoluciones de Naciones Unidas en ese sentido. En tanto, Mikhail Opodoliak, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo que todas las propuestas de negociación que ha realizado Rusia para resolver la guerra han sido un intento de apaciguamiento antes de apuñalar a Ucrania por la espalda. La Comisión Europea propuso hoy otorgar a Ucrania el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea, según anunció la jefa del organismo, Úrsula von der Leyen, pero solo si Ucrania lleva a cabo una serie de reformas. Ucrania ha demostrado claramente la aspiración del país y la determinación de estar a la altura de los valores y estándares europeos, dijo von der Leyen. La resolución de la Comisión Europea deberá ser respaldada después por unanimidad por los 27 miembros del bloque. Miren.